¿Cómo podemos organizar una oficina de datos? ¿Cómo podemos orientar el gobierno de datos dentro de la organización ya de manera efectiva? ¿Y cuáles son las expectativas y los roles que están tanto en la parte de datos como los que van a ayudar en la parte de negocios? ¿Y los roles que tenemos en la parte de TI que van a estar también apoyando la función del gobierno de datos? Me presento primero, soy Mario Vilches, ahora estoy ejerciendo de jefe de Data Science en GTD Estoy certificado como CDMP por DAMA ya desde hace un par de años Y también saqué el examen de Data Governance en nivel asociado también por DAMA He hecho en los últimos años y he liderado oficinas de gestión de datos en la Asociación Chilena de Seguridad Y también en la TAM Airlines Un poco de tiempo hay un proyecto de oficina de gobierno de datos Bueno, ya entrando en materia Ya entrando en materia El capítulo 16 es uno de los Después del capítulo 1 del DEMBOOK Es el primer capítulo que no tiene el cuadro de resultados Es el primero que nosotros ya no podemos ver Como se llama, las entradas, los procesos y las salidas Sino que realmente nos empieza a introducir Más en cosas técnicas De diseño De cómo podemos ya implementar lo que hemos visto en los 15 capítulos anteriores ¿Y por qué hay que hacer esto? Primero porque el panorama de datos está cambiando Y está en constante cambio Hoy en día nos vamos a encontrar siempre Y en todas las organizaciones Con un volumen creciente de datos Cada vez más y más datos De distintas fuentes Y que van a estar capturados a través de una amplia gama de procesos Lo importante aquí Y yo creo que lo han mencionado en muchas de las charlas Que yo también he visto Que el tema que nosotros estamos viendo No es que se capturan los datos en un sensor O se capturan los datos en una base de datos O en un sistema Sino que son los procesos Los que generan datos Y que al fin y al cabo esos procesos Se ven reflejados en un sistema Se ven reflejados en una base de datos Entonces lo que nosotros vamos a estar interviniendo No es solo No es solo la gestión De una base de datos De cómo nos conectamos a ese SQL A esa hora A un Delta Lake O a donde sea que nos estemos conectando Sino que lo que nosotros vamos a estar gestionando Son procesos Y la oficina de gobierno de datos Gestionan procesos Y todos estos datos También van a venir en una variedad de formatos Nunca antes vista Cada día vemos que existen datos más allá Hoy en día En la cresta de la ola De información Que podemos estar viendo Estamos viendo Datos hasta incluso de olores Que se están transmitiendo Y que se están estructurando De cierta manera Para que los podamos transmitir De un computador a otro Y podamos reproducir un olor A distancia Entonces todo esto conduce A una mayor complejidad ¿Qué vamos a hacer con esos datos? ¿Cómo vamos a estar cada vez Conectándonos a través de un API? ¿A través de una base de datos SQL? ¿Qué tenemos los JDBC? ¿Los ODBC? Cada vez vamos a tener una mayor complejidad Y cada vez vamos a de repente No poder a veces Ser capaces de leer Los datos De que estos no sean consistentes Porque sabemos que Si queremos que sean consistentes Nosotros podemos tenerlos menos disponibles Pero si queremos tenerlos muy disponibles Van a ser menos consistentes Todo esto Todas estas cosas Siempre van a conducir a una mayor complejidad ¿Y qué podemos hacer al respecto? Y el DEMBOOK Y DAMA nos responde Que tenemos que hacernos Responder algunas preguntas básicas ¿Cuáles son estas preguntas básicas? Primero Es ¿Quién es el propietario de los datos? Es súper relevante Y DAMA nos ayuda también En ese sentido De ver Que el propietario de los datos Generalmente Es el propietario Del proceso En el cual se capturan estos datos Entender que Son personas Generalmente Que pueden tomar una decisión Sobre esos datos Una decisión De si se capturan O no se capturan Eso nos va a tratar De ayudar A ver quién es el propietario De los datos Lo segundo Que tenemos que contestar Es ¿Cómo se logra Un ambiente de colaboración En la organización En torno a los datos? No podemos Y creo que una de las preguntas De la sesión pasada Iba en torno a eso Que a veces hay No podemos negar Luchar contra el negocio Que no nos quiere entregar los datos Sino que lo que tenemos que hacer Es lograr Entrar Y aliarnos con ellos Y entender un ambiente de colaboración Que ellos son parte Del proceso O de las tomas de decisión Que está haciendo otra persona Y Lo que están haciendo ellos Al entregar un dato Al meter un dato a sistema Al hacer que un sensor Tome un dato Es que Están colaborando En toda la cadena De enriquecimiento Del dato Que Significa que pueden Aportar A la organización Y a que esta Pueda extraer El valor Que tienen los datos Después Es que Quién es el responsable Que es distinto al propietario ¿Por qué? Porque el responsable Es quien Hace la captura del dato Al fin y al cabo Tenemos que identificar Esas personas De las cuales Podemos decir Si el dato está bueno O el dato está malo Saber quién es el que está En el proceso de negocio Está involucrado En capturar ese dato Y cómo se hace responsable De que la calidad Sea la que corresponde Al dato que está ingresando Y luego Y luego Que puede ser Que puede ser Todavía Más distinto Es quién Toma las decisiones Sobre los datos Generalmente Hay personas Que toman decisiones Sobre los sistemas Y que por lo tanto Van a afectar Cómo se capturan los datos Hay personas Que toman decisiones Sobre el negocio Y también afectan Como acabamos de decir Los procesos En los cuales Se capturan los datos Y por eso Tenemos que identificar Quién toma Todas estas decisiones Para también Tratar de estructurar Una oficina De gobierno de datos Lo más relevante De todo esto Y lo que lo hace Más difícil Es que todas Estas preguntas No tienen una respuesta Única No podemos responder No podemos decir Que hay un solo propietario O que hay un solo responsable O que hay una sola forma De capturar los datos Sino que sabemos Que existen Muchos responsables Muchos propietarios Muchas formas de captura Entonces Tenemos Toda la receta Por decir así De un desastre Pero Las mejores prácticas Hacen Referencia Que se deben aplicar Principios comunes Para organizarse En torno Al gobierno de datos Y a la gestión de datos Que son dos cosas Que vamos a estar hablando Y tienen pequeña Pequeña sutileza Y pequeñas diferencias Primero Para dejarlo claro El gobierno de datos Nosotros hablamos De el control De poner ¿Cómo se llama? Principios Reglas Escribir manuales A eso va el gobierno de datos A poder Darle un marco De referencia A que alguien Puede hacer Y la gestión de datos Es cuando hablamos Empezamos a hablar De calidad Por ejemplo O empezamos a hablar De la modelación De los datos O de la modelación De los repositorios De los repositorios De datos Cuando hablamos De Del linaje Que tienen estos Y cómo nosotros Los podemos ir graficando Hasta encontrar la fuente Y todo esto Necesita una manera De organizarse Como sabemos No existe La estructura Organizacional Perfecta O sea Todas las estructuras Organizacionales Están dadas Para seguir Una estrategia Y esa estrategia Trata de plasmarse En una estructura Organizacional Esa estructura Organizacional A veces Refleja De mejor manera Cómo la organización Trata de seguir Esa estrategia Pero Pero No A veces No es perfecta Para lograrla Así que Nosotros tenemos Que más encima Tomar Toda esa consideración De esa estructura Organizacional De esa cultura Organizacional Que existe de antes Para poder Ver cómo Cómo podemos Organizar Esta oficina De gobierno de datos Y poder darle Estructura A la gestión De los datos Gran parte De los Detalles De esta estructuración Organizacional Que vamos a hacer Dependerá De los factores Que impulsen A la industria A la que pertenece La empresa No es lo mismo Hablar De De empresas Que están Que están Que están En un En el sector De telecomunicaciones Como las empresas Que están en el sector Aeronáutico Las empresas Que están en el sector Petrolero O en el sector Minero Que son los que más Nos toca ver Por estos lados Del mundo Y tampoco Cada una de ellas Tiene su Propia cultura Corporativa Que va enriqueciendo La lógica Y va Dejando Cómo se Hacen las cosas Dentro de las empresas Entonces Todas estas Consideraciones Nos llevan Nos llevan A que tenemos Que ver Cómo contestamos Todas estas preguntas Para entender La organización Y las normas Culturales También tenemos Un marco Ya no No es una cosa Que esté al azar Que podamos estar Diciendo cómo se hace Sino que tenemos Un marco En ese marco Lo primero que tenemos Que dar respuesta Es a las preguntas Que nos llevan A saber cómo Es el papel De los datos En la organización Qué procesos Claves son Impulsados Por datos Tenemos que entender Si la captura De clientes El marketing O Generalmente Puede ser La operación Misma Está impulsada Por datos Y la toma De decisiones Tenemos que ver Cuál es el Proceso clave Que está impulsando Los datos Y a eso Nosotros tenemos Que tratar De darle Este gobierno Muchos hablan De los Quick Wings De ganarse La confianza De la organización Cuando nosotros Hacemos Una oficina De gobierno De datos Y es A todas luces Muy relevante Tener esa confianza Después tenemos Que preguntarnos Cómo se definen Y se entienden Los requerimientos De datos Es decir ¿Y a qué se refiere El DEMBus Con requerimiento De datos Se refiere A que nosotros Tenemos que ver Cómo Entendemos Y cómo Avanzamos Con los datos ¿Cómo lo podemos Ver esto Reflejado? Si hay Organizaciones Por ejemplo Que hacen Proyectos Para poder Hacer Proyectos Para poder avanzar Dentro de lo que Se quiere hacer Con los datos Un proyecto Un proyecto Data Lake Un proyecto Data Warehouse O un proyecto De construir Un dominio De datos Y Nosotros tenemos Que entender Cómo Dentro de la organización Se define Un proyecto Hasta Cuál es su alcance Quiénes son los involucrados Tratar de entender Todo eso Para poder construir Nuestra oficina O Si es que La La oficina Ya está hecha Entender Cómo se puede Lograr Intervenir La organización Y juntar Todas las necesidades Que existen A través de los datos Y lograr Que estas necesidades Y estos requerimientos Lleguen a A buen puerto Y también Qué tan reconocido Es el papel Que juegan los datos En la estrategia Ver Qué tal ligados Están Al core del negocio A Hasta dónde Quiero llegar Dónde está la visión Del negocio Tenemos que ir a ver Todo eso Para poder integrar También La gestión de datos Y como nos dice El DEMBOOK Que la estrategia De datos Tiene que seguir La estrategia De la organización También tenemos Que fijarnos mucho En las normas culturales Acerca de los datos Ver cuáles son Los obstáculos Potenciales Culturales Para implementar O mejorar Las estructuras De gestión de datos Y La estructura De gobierno Tenemos que estarnos Fijando Quiénes son Los stoppers Quiénes son Los que nos van A hacer difícil La tarea Para que nosotros Podamos ver Esos obstáculos Y poder En cada En cada momento Decirle a quién Nos está apoyando Desde el nivel Ejecutivo Cuáles son Los obstáculos Culturales Que vamos a tener Cuál Cuál es esa Resistencia Que vamos a tener Al cambio Que estamos haciendo Porque Que la gestión De datos Es un cambio Cultural Dentro de la empresa Y después Tenemos que fijarnos En las prácticas De gestión De datos Y de gobierno De datos Cómo Y por quién Se ejecuta El trabajo Relacionado Con datos Saber qué es Lo que hay hoy Quién está Moviendo los datos Quién está Haciendo el trabajo De tele De un lado A otro Quién está Quién está Consumiendo Los datos Para así También después Preguntarnos Cómo Y por quién Se toman Decisiones Acerca los datos O sea Tener clarísimo Quién está Usando Todos los datos Que estamos Nosotros Moviendo a través De un pipeline Consumiendo De una fuente Externa Tenemos que tener Claro que a fin y a cabo Todo eso lo hacemos Para que alguien Tome una decisión Y que con esa decisión El negocio Se vea beneficiado Y tenemos que Identificar Quiénes son los que Están tomando Esas decisiones Me cuesta pasar De página Ahora Todo esto Tenemos que seguir Entendiendo La organización Para ello Es relevante Saber cómo Se organiza Y se ejecuta El trabajo Cuál es la relación Que existe Entre la ejecución Operacional Y la centrada En proyectos A veces A veces Tenemos que Estar Viendo Cómo se Desarrollan Los proyectos En TI Que generalmente Se basa En células En proyectos O en entender Una lógica Ágil Como para Desarrollar Y poder Ayudar Y soportar La operación Y a la vez Entender cuál es La relación Que tiene la ejecución Operacional Cómo realmente Estamos vendiendo Al final del ciclo Cómo estamos Atendiendo al cliente Esa ejecución Operacional Hay que tener Muy claro Cuál es Y cuál es el valor Que agrega La empresa Para poder Nosotros después Poder Entender Cómo Proponer Una oficina De gobierno De datos Y después Entender Qué estructuras De comité O de reuniones Existen Para apoyar El esfuerzo De gestión De datos Y Si es que no Existen También después Crearlas ¿Por qué? Porque tenemos Que tener Comités Ejecutivos Que nos Ayuden Y que Guíen La labor De la oficina De gobierno De datos A Sugerencia Misma De esta Pero Esta oficina No se puede Mandar sola Sino que Tiene que Siempre estar Buscando El patrocinio Ejecutivo Y como Tienen que Estar Buscando Ese patrocinio Es importante Que estas Estructuras De comité Ejecutivo Se creen Para que Se puedan Aprobar Las distintas Normas Las distintas Reglas Los distintos Manuales Que Esta oficina Vaya Vaya Generando Para que También Tengan Resonancia Dentro De la Organización También Es importante Ver Cómo Se organizan Las relaciones De Información Y con Qué Me Me refiero Con las Relaciones De Información Es entender Si la Organización Si la Organización La Información De Que se toman Con la Información Dentro De la Organización Se logran En muy Pocas Personas En las Alta Gerencia O Realmente Se organiza De manera Descentralizada Si Que las Decisiones Se toman Más Abajo Y Por ejemplo Una Célula Es Autogestionada Y puede Realmente Tomar Decisiones Y Evolucionar El Producto Como Ella Mejor Quiere No Todas Las Organizaciones Son Así Y Entender Si son Jerárquicas Si es que Existe Una Cadena Que va Desde El Analista Al Jefe Del Subgerente Del Subgerente Al Gerente Y Del Gerente Al Gerente General Y Ahí podemos Tener Toda Una cadena De 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 Mando En Cada Una De Las Áreas Y Poder Entender Si La Lógica De La Organización Que Estamos Es Jerárquica O Más Bien Es Plana Está Dada Por La Lógica De Lo Que Cada Uno Es Capaz De Hacer Y Realmente El Trabajo Se Organiza No De Poder Darle Un Eco A A Una Jerarquía Sino Que Realmente La Toma De 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 Estar Más En Los Equipos Y Por Un Último Y Por Eso No Menos Relevante Están Los Niveles De Habilidad Tenemos Que Entender Cuál Es El Conocimiento Sobre Datos Y El Conocimiento De Gestión De Datos De De Varias Personas Lo Primero Son De Los Expertos En La Materia Qué Tan Capacitados Tenemos A Las Personas Que Están Siendo Parte De Esta Oficina De Gestión De Datos Y Eh Qué Qué Tanta Experiencia Tienen Para Poder Lograr Implementar Esta Oficina Como También Así Eh Cuál Es El Nivel De Habilidad Que Tienen Otras Partes Interesadas O sea Tenemos Que Entender Cuál Es La Capacidad Que Tienen Desde El Personal De Línea Desde Los Que Están Atendiendo Espérame Un Segundo Me Traigo Desde Lo que Están Atendiendo Al Cliente Que Son El Personal De Línea Los Que Están En La Frontera O Generalmente Los Operarios Dentro De Una Empresa Productiva Hasta Al fin Y al Cabo Los Ejecutivos Más Altos De La Organización Y en eso Entramos A Entender Cómo Son Las La Organización Y Las Normas Culturales Y Aquí Lo Podemos Separar en Tres Partes Primero La Cultura Y Esta Cultura Es Cómo Se Toman Las Decisiones Quién Las Toma Cómo Son Usados Los Comités Y Quién Gestiona Los Datos Actualmente Todo Eso Está Dentro Del Ámbito De La Cultura Qué 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 Hablando De Qué Estamos Entendiendo Después Tenemos Que Entender Cómo Eso Se Comunica Con Un Modelo Operativo Y Si Este Modelo Operativo Es Centralizado Descentralizado Es Híbrido O De Alguna Forma Federado Vamos A Hablar Y Vamos A Hacer El Tiro El Desglose De Los Modelos Operativos Que Existen Para Una Oficina De Gobierno Datos Y Después Ver Cómo Estos Modelos Operativos Se Comunican Con Las Personas O sea Con El Dueño De La Gestión De Datos Con El Gobierno Datos Los Expertos en el Tema Que muchas veces Van a ser Y También Cuál Es El Liderazgo Que Ejercen Estas Personas Para Con La Organización Y Cómo Este Liderazgo Nos Puede Ayudar O Nos Puede Servir De Traba Para La Implementación De La Gestión De Datos Así Que Para Tratar De Hacerlo Fácil La La El Tembook Y Dama Nos Recomiendan Algunos Pasos Y Los Vamos A Decir Aquí Lo Primero Es Identificar A Los Empleados Que Actualmente Realizan Función En Gestión De Datos Es decir Cuando Nosotros Llegamos A Una Organización Y Queremos Implementar Un Programa De Gobierno De Datos Siempre Hay Alguien Haciendo Algo Con Datos No Podemos Decir Que En Una Organización Existen Personas Que Están Con Los Datos Puede Ser Un Analista Puede Ser La Gente De TI Y Es Importante Reconocerlos Y Involucrarlos Primero En Los Cambios Que Nosotros Estamos Planteando Para Gobernar Los Datos Lo Segundo Es Que Siempre Tenemos Que Contratar Recursos Adicionales Solo En La Medida Que Crezcan Las Necesidades De Gestión Y De Gobierno Datos No Es Necesario Contratar Un Ejército De Gente Desde Un Principio Para Implantar Una Oficina De Gobierno Sino Que Es Un Proceso Gradual Que Se Va Dando Paso A Paso Y En La Medida Que Cada Vez Se Vayan Haciendo Mayores Necesidades Que La Organización Vaya Teniendo Hambre De Gestión De Datos Se Va Pensando En Contratar Recursos Adicionales Lo Lo Segundo Es Examinar Los Métodos Que La Organización Hoy Día Está Utilizando Para Gestionar Los Datos Y Determinar Cómo Estos Se Pueden Mejorar Los Procesos En que Están Involucrados No Es Como Decíamos De Nuevo No Es Que Estamos Inventando La Rueda Con La Gestión De Datos Sino Lo Que Estamos Haciendo Es Tomando Procesos Que Existían En La Organización Y Llevándolos Cada Vez Más Paso A Paso Hacia Cómo El Estándar Nos Dice Que Tienen Que Ser Estos Procesos Y Para Eso Tenemos Los 15 Capítulos Que Ya Han Revisado Durante Todas Las Sesiones Después Necesitamos Determinar Cuánto Cambio Es Probable Que Se Requiera Para Mejorar La Práctica De Gestión De Datos Y ¿Por qué Esto Es Importante? Porque Nosotros Necesitamos De Un Apoyo Ejecutivo Y A Ese Apoyo Ejecutivo Siempre Le Tenemos Que Transparentar Y Decir Cuánto Cambio Necesitamos Cuánto Vamos A Invertir En Un Diccionario De Datos Si Es Que Lo Vamos A Comprar Lo Vamos A Desarrollar Interno ¿Cuánto Nos Vamos A Demorar En Hacer Todo Esto Y Para Eso Y Para Determinar Cuánto Cambio Es Lo Que Requiramos Para Mejorar La Práctica De Gestión De Datos Es Importante Siempre Construir Un Roadmap A 3 6 12 18 24 meses Para Poder Darle Certeza Especialmente A A Nivel Ejecutivo De Lo Que Estamos Haciendo Tiene Una Lógica Y Tiene Una Construcción En La Cual Nosotros Nos Podemos Basar Para Ir Quemando Hitos Paso A Paso Para Poder Lograr Una Buena Gestión De Datos En La Organización Y Por eso Es También Importante Generar Una Guía Sobre Los Tipos De Cambios Que Se De De Llevar A Cabo Desde Una Perspectiva Organizacional Es decir No Solo Estamos Hablando De Los Hitos Que Tiene Que Lograr La Oficina De Gestión De Datos Sino Que También Estamos Hablando De Los Cambios Que A Nivel Organizacional Se Tienen Que Hacer Para Cumplir Con Los Requerimientos Es decir Tenemos que Entender Que Cuando Nosotros Solicitamos Ayuda En Estos Roles De Data Owner De Data Steward De Data Cherpa O Como Le Podamos Llamar Dentro De Nuestra Organización Es Que Nosotros Necesitamos Reflejar Cómo Es La Actitud De La Persona Que Tiene Que Tomar Este Rol Cuál Es El Rol Que Tiene Que Desempeñar Cuál Es La Lógica Y Cuál Es Nuestra Interacción Por Ejemplo Con La Arquitectura Empresarial Que Debe Estar Guiando El Área De Tecnología De Información Cómo Es El La Interacción Que Tenemos Que Tener También Con Los Chicos De Seguridad De La Información Que Muchos Me Dicen Seguridad De Información Lo Tiene Que Dar La Oficina De Gestión De Datos Y No Solo Tiene Que Dar Las Directrices Porque Seguridad Incluye Una Lógica Mucho Más Amplia Que Solo La Gestión De Los Datos Sino Que También Tiene Que Ver Con La Seguridad Perimetral Con Los Firewalls Con Muchas Cosas Que Son Tecnológicas Y Técnicas Que Se Lo Tiene Que Llegar Un Área De Seguridad Ya Y Ahora Ya Que Hicimos Toda Esta Introducción De Cuáles Son Las Mejores Prácticas Como Lo Hacemos Lo Que Tenemos Que Ver Es Cómo Esto Y Cómo Esto Se Lo Podemos Presentar A Un Comité Ejecutivo Que No Esté Diciendo Oye Para Qué Necesito Gestión De Datos Cómo Lo Vas A Hacer Cómo Lo Vas A Plasmar Y Aquí Es Importante Poder Entender Cómo Se Va Generando Y Cómo En El Tiempo Va Evolucionando Cómo Se Espera Que Una Organización Que Está Presentando La Eh El El Desafío De Llegar Y Hacer Gestión De Datos Llegar Y Armar Un Gobierno De Datos Eh Cómo Cómo Esta Va Evolucionando Cómo Se Espera Que Evolucione En El Tiempo Lo Primero Es Un Modelo Operativo Descentralizado Es decir Que Cada Unidad De Negocio Cada Línea De Negocio Por Eso dice Line Of Business Y Cada Unidad De Negocio Por Business Gestión De Datos O sea Estamos Hablando Que Finanzas Tenga Un Comité De Gestión De Datos Que Marketing Tenga Otro Comité De Gestión De Datos Que Clientes Tenga Otro Comité De Gestión De Datos Que Existencias Tenga Otro Comité De Gestión De Datos Y Que Todos Estos Implementan Eh Implementan Su propia Gestión De Datos Y Este Grupo De Gestión De Datos Se Da En Cada En Cada Línea O En Cada Unidad De Negocios Y Ahí Tenemos Stewards Arquitectos De Aplicación Analistas Empresariales Analistas De Datos Líderes De Gestión De Datos Cada Uno En Su Propia Unidad De Negocios Que Podamos Decirlo Tiene La Ventaja De Ser Muy Fácil De Implementar Pero Que A La Vez Es Muy Es Muy Difícil De Coordinar Y No Solo De Gestión De Datos Sino Que Para Tener Lógica De Gobierno Nos Tenemos Que Poner Todos De Acuerdo En Reglas Comunes Y Como Cada Unidad De Negocios Tiene Su Propio Grupo De Gestión Y Su Propio Comité Directivo No Logramos Implementar Esas Reglas Luego Viene El Modelo Operativo De Red Es decir Ya Teníamos Todas Estas Personas Que Están Pensando En Datos Estos Analistas Que Están Por Allá En Marketing Estos Analistas Que Están Por Acá En Clientes Pero Ahora Lo Complementamos Con Una Matriz RACI Es decir Sabemos Quien Es Responsable Quien Quien A Quien Pedirle Quien Está Controlando A Quien Hay Que Informar Sobre Las Decisiones Y Una Matriz RACI Que Es Un Elemento Muy Común Y Que Dama Lo Toma Prestado Del PMI Y Del PEMBOOK Que Es Esta Matriz Que Nos Ayuda A Organizar Quien Es Responsable De Qué Y Aquí Tenemos Ya Una Oficina De Gestión De Datos Única Que Se Va Comunicando Con Las Distintas Áreas Que Va Formando Esta Red Después Ya De Pasar Hacia Un Modelo Operativo Centralizado Es decir Tenemos Un Solo Comité Directivo Un Patrocinador Ejecutivo Que Le Da Como Este Patrocinio Desde Las Altas Esferas De La Organización Al Líder De Gestión De Datos El Cual Puede Tener O No Un Soporte De Negocio Y Un Soporte Técnico Es decir Ya Ya Estamos Viendo Cómo Va Separando Las Lógicas De Negocio Con Las Lógicas Que Tienen Que Ver Con La Arquitectura Y Con El Análisis De Datos Técnicos Es decir Ya Vamos Viendo Cómo TI Está Para Un lado Y Cómo El Negocio Está Para Otro Generalmente Tenemos ese Tema Que Dirivimos Los Problemas De TI Con Los Problemas De Negocio Y Toda esta Estructura Que Estamos Armando Acá Arriba Le Da Servicios A Unidades O A Las Líneas De Negocio Que Vamos Teniendo Abajo Pero A Todas No A Una Por Una Luego Ya Después Tenemos Más Cosas Que Pueden Ir Evolucionando Cuando Vamos Teniendo Más Madurez En La Gestión De Datos Y Podemos Evolucionar Ya Desde Este Modelo Centralizado Modelo Híbrido Y Que Implica Un Modelo Híbrido Que Tenemos El Pero Que Ya Tomamos Lógicas Que Vienen Desde La Gestión De Las Nubes El Centro De Excelencia Que Ahora También Le Agregamos El Apellido De Gestión De Datos Y Ese Centro De Excelencia Incluye Distintos Roles Distintas Personas Que Son Expertos En Datos O Que Son Expertos En Sunt Dominios Y Van Tomando Decisiones Sobre Los Datos Ayudados O Dirigidos Por Este Comité Directivo Pero Le Va Entregando A Las Unidades De Negocio Que A La vez Dentro De Las Unidades Existen Las Partes Interesadas Del Negocio O 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 Tableros Que Necesitan Para Ver El Dato Que Justo Ellos Necesitan También Dentro De La Unidad De Negocio Están Las Áreas DTI Es decir Que Cada Una De Estas Áreas Tienen Su Habilitación DTI Separada Pero A la Vez También Existen Existen Áreas De Gestión De Datos Dentro De La Unidad De Negocio Generalmente Conformadas Por Analistas Que Están Desde La Parte De Negocios Organizando Y Construyendo Los Paneles Para Esa Unidad De Negocio Específica Y Ahí Tenemos Un Modelo Operativo Híbrido Luego También Podemos Tener Un Modelo Federado Y Estamos Hablando Del Del Comité Directivo Del Centro De Excelencia Pero Cada Uno De Estos Grupos De Gestión De Datos Se Van Se Van Ya No Agrupando Por Líneas De Negocios Sino Por divisiones Que Estas Divisiones Pueden Ser Funcionales Es decir Hay Uno Para Todo Finanzas No Importa Que Finanzas Esté Desde Chile Hasta Estados Unidos Pasando Por Todos Los Países Perú Colombia Y Así Hacia Arriba Sino Que Opera Ese Grupo Para Todo Finanzas Como También Puede Ser De Parte Regional Es decir Tenemos Un Grupo De Gestión De Datos En Perú Un Grupo De Gestión De Datos En Colombia Y Un Grupo De Gestión De Datos En Ecuador Para No Dejar A Nadie afuera Y Cada uno De Estos Grupos De Gestión De Datos También Están Las Partes Interesadas De Negocio De Esa División Que Puede Ser Tanto Funcional Como Regional Y Cada División También Tiene Su Departamento De TI Pero La idea Es Que Siempre Seguimos Teniendo Este Centro De Excelencia De Gestión De Datos Empresariales Sobre Todo Esto Dándonos Las Guías Como Se Va Haciendo Y Ahora Para Tratar Identificar Para Una Organización Tenemos Que Tener Súper Claro Que El Modelo Operativo Es Solo Un Punto De Partida Para Mejorar Las Prácticas De Gestión De Datos Tener El Modelo Definido Poder Habérselo Presentado Al Gerente Es Solo El Punto De Partida Es La Primera Primera O Segunda Reunión Que Van A Estar Por E Un Asesor Externo Diciendo Miren Lo Lo primero Que Tenemos Que Hacer Es Hacer Un Assessment De Cuál Es La Madurez De Datos Y El Segundo Paso Que Tenemos Que Hacer Después De Que Tenemos Este Assessment Es Ver Cuál Va a Ser El Modelo Operativo Que Le Entonces Por Eso Es Solo Un Punto De Partida Tenerlo Claro Nos Ayuda A Ver Hacia Dónde Vamos Y Como Les Dije Nosotros Podemos Tener Un Modelo Que Va Evolucionando Que Mientras Más Madurez Vamos Teniendo Más Nos Vamos Moviendo Desde Un Modelo Descentralizado Un Modelo Centralizado Híbrido O Federado Al Fin Y Y Antes De Elegir Un Modelo De Entre Todas Las Anteriores O Una Combinación De Ellos Es Necesario Preguntarse Cuál Encajará Mejor Con La Cultura Organizacional Existente Es decir Nunca Nos Podemos Olvidar De Que Por Ejemplo Si Las Cosas En Mi Organización Funcionan De Manera Divisional Entonces Lo Mejor Va A Ser Es Que Yo Proponga Un Modelo Para La Organización Que Funcione De Manera Divisional Si Todo En La Organización En La Que Estamos Funciona De Manera Centralizada Lo Mejor Es Que Propongamos Un Modelo Centralizado Y Así Y Así Nos Vamos A Ir Adaptando A La Cultura Organizacional Existente Lo Más Importante Para Saber Cuál Es El Mejor Modelo Operativo Para Nuestra Organización Es Determinar Cómo Se Tom Las Decisiones Que Es Una Cosa Súper Importante Saber Quién Está Tomando Las Decisiones Si Son Centralizadas O Descentralizadas Y Después Cómo Estas Decisiones Se Implementan Que No Es Lo Mismo Generalmente Me Dicen No Pero Es Que El Toma Decisiones La Implementa No Generalmente A veces Hay Organizaciones Que Los Altos Directivos Están Tomando Decisiones Y Luego Termean Hacia Abajo Y La Implementación De Las Decisiones Termina ¿Cuáles Son Las Alternativas Que Hay En La Oficina De Gobierno De Datos Y Las Consideraciones De Diseño Que Tenemos Que Tener La Lógica De Implantación Es Madurar La Oficina Como Les Decía Es Partir De Un Modelo Descentralizado Pasar Un Modelo De Red Incluir Esta Matriz RACI Que Nos Va Decir Quienes Son Los Responsables Quienes Están Quienes Están Informar Para Luego Pasar A Un Modelo Ya Más Centralizado Híbrido Federado Algunas Organizaciones No Tienen El Lujo De Poder Madurar Y Sino Que Tienen Que Implementar Un Gobierno De Datos Porque Puede Ser Que La Ley Se Lo Está Pidiendo Que La Ley Se Lo Está Exigiendo Como Hoy Día Es El Caso Por ejemplo De Ecuador Que Tiene Una Ley De Protección De Datos Personales Que Exige Que Las Organizaciones Tengan Una Oficina Gobierno De Datos Para Poder Controlar Toda La Dificultad Que Tiene La Implementación De Esa Ley Prontamente Chile También Va A Tenerla Y Tengo Entendido Que En Perú Y En Colombia Ya Están A Portas De Poder Tener También Una Ley De Protección De Datos Personales Que Es Lo Que Un Gobierno De Datos Efectivos Para Que Se Pueda Controlar Todo Lo Que Les Está Pidiendo La Ley Y Como No Existe Este Lujo De Poder Madurarlo Sino Que La Ley Nos Da Dieciocho Meses Para Tener Un Sistema Totalmente Implementado Es Importante Muy Importante Abordar De Manera Proactiva El Impacto Del Cambio Organizacional Para Que Sea Exitoso Y Sostenible Y ahí Nama Nos Ayuda Eh En lo Que Probablemente Van a Ver En Dos Semanas Más En El Capítulo Diecisiete Que Tiene Que Ver Con Eh Cómo Abordar El Cambio Organizacional Y Cuáles Son Las Mejores Directivas Que Se Tienen Para Poder Abordar Este Cambio Y Poder Llevar A Cabo Un Un Proyecto Exitoso De Oficina Gobierno de Datos Eh Para Las Consideraciones De Diseño Que Es La Segunda Parte De Lo Que Estamos Hablando Eh Es Importante Determinar El Punto De Partida Evaluar El Estado Actual Tener El Assessment De Madurez De Eh El Assessment De Madurez Es Relevantísimo Para Poder Saber Cuáles Son Las Prácticas Que Tenemos Que Evolucionar Cuáles Son Los Procesos Que Tenemos Que Mejorar Después Atar El Modelo Operativo De La Oficina Gobierno Datos A La Estructura De La Organización Es Súper Relevante Que Si La 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 Eh Por Decir Así La Empresa Está Muy Acostumbrada A Hacerle Caso A Los Gerentes Que El El Que Lidere La Oficina Gobierno De Datos Sea El Gerente De Gestión De Datos O El CDO O Como lo quieran llamar Debe Ser El El Primer Impulsor Que Tenga Una Oficina De Gobierno Datos En El caso De Que La La Organización Sea Más Descentralizada Es Importante Definir Un Líder De Gestión De Datos Un Líder De Gobierno De Datos Como lo quieran Llamar Para Poder Implementar Estos Cambios Poder Generar La Oficina Que Va Cada Vez Que Se Va Abordando Generar Y Contratar Más Gente Para Esta Oficina Es Muy Importante Tener En Cuenta La Complejidad De La Organización La Complejidad Del Dominio De Datos Que Estamos Abordando La Madurez Que Tiene Tanto Ese Dominio Como La Madurez Que Tiene La Organización Para Tratar Con Datos Y La Escalabilidad De Lo Que Estamos Proponiendo Cada vez Que Nosotros estamos Es Importante Saber Que Dentro De Escalabilidad Nosotros Tenemos El Apoyo De Las Distintas Áreas De Tecnología De La Información Que Puede Ser Directamente Un Área De Arquitectura Empresarial Un Área De Seguridad Un Área De Infraestructura Que Nos Puede Estar Facilitando El Trabajo Como También Nosotros Tenemos Esos Quick Wills Que Hablaba Al Principio Que Nos Ayudan A Que El Negocio Nos Tenga Esa Confianza En Que Nosotros Vamos A Poder Escalar Que Nosotros Vamos A Realmente Le Estamos Agregando Valor Al Negocio Y No Restando Valor Y No Restando Valor Sino Que O No Estamos Haciéndole Perder El Tiempo Sino Que Estamos Logrando Que Tomen Mejores Decisiones Con Datos Es Importantísimo Que Obtengamos Patrocinio Ejecutivo Que No Nos Podemos Quedar Con Una Oficina Gobierno De Datos Que Está Impulsando Un Área Operativa O Un Área DTI Es Importantísimo Tener De Las Más Altas Esferas De La Organización Tener Patrocinio Porque Si ese Patrocinio No Está Es Muy Difícil Lograr Los Cambios Organizacionales Que Se Tienen Que Lograr Para Implementar Una Oficina De Gobierno Datos Por eso Es Importante También Asegurarse Que Cualquier Foro De Liderazgo Comité Consejo Asesor Consejo Como Le quieran Llamar Sea Un Cuerpo Que Toma Decisiones Que Realmente Se Vea Que El Trabajo De Oficina De Gobierno Datos Está Gobernado Por Un Comité Que Toma Decisiones Que Después Si nosotros Hacemos Un Comité De Owners O Un Comité De Propietarios De Datos O Un Comité De De Los Encargados Del Dominio Del Dato También Tenemos Que Preocuparnos Que Ese Comité Tome Decisiones Si la Gente No toma Decisiones A Través De Los Datos Lo Único Es Estar Reuniendo Es A Conversar Y Ojalá Mejor Se Reunieran Fuera De La Oficina Y Se Tomaran Un Trago Es Importante Que Cada Vez Que Nos Vayamos A Reunir Que Generemos Un Comité Desde La Oficina Que Cada Una De Las Reuniones Lleguemos Por Lo Menos Con Una Decisión Sobre Los Datos Que Tomar Considerar Siempre Programas Pilotos O sea No Nos Podemos Comer El Bueno Aquí en Chile Decimos No Nos Podemos Comer El Chancho De Una Sola Zancada Sino Que Tenemos Que Ir Paso Por Paso Crear Primero Un Programa Piloto Demostrar Que La Gestión De Datos Agrega Valor Y Luego Seguir Cada Vez Más Logrando Avanzar Dentro De La Estructura Organizacional Para Poder Estando Y Gobernando Todos Los Datos Y Para Eso Es Necesario E Importantísimo Dar Etapas De Implementación Diseñar Etapas De Implementación No Podemos Abordar Todas Las Bases Datos No Podemos Construir El Diccionario De Datos De Todos Lados Sino Lo Que Tenemos Que Lograr Es Definir Etapas De Implementación E Ir Implementándolas Ir Siguiendo Lo Que Nosotros Definimos Centrarse En Que Cosas En Los Dominios De Datos De Gran Valor Y Alto Impacto Generalmente En La mayoría De Las Empresas Es El Dominio De clientes Siempre Es El Que Tiene Más Dolores De Cabeza Y El Que Más Impacto Nosotros Podemos Lograr Si Logramos Gobernarlo Siempre Importante Y Esto Ya No Está En el DEMBUC Sino Que Es Una De Las Cosas Que Yo Quiero Tratar De Traspasar Es Usar Lo Que Ya Existe No Tenemos Que Estar Reinventando La Rueda Se Alguien Que Está Haciendo ETL Tenemos Que Lograr Que Esa Misma Persona Que Está Haciendo ETL Nos Ayude Y Nos Aporte Y No Es Necesario Sacarlo Y Combiarlo Por El Programa De Cualquiera De Los Vendors Que Nos Van A Decir Que Van A Ser Los Mejores ETL Del Mundo Si Hay Algo Que Ya Está Funcionando En La Organización Hay Que Seguir Haciéndolo Con El Tiempo Y Viendo Que Existe Un Proceso Que Justifique Que Su Mejora Va A Mejorar O Los Tiempos De La Organización En 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 Mover Los Datos De Un Lado A Otro O La calidad Con Que Lo Hace Ahí Vamos A O Particular Y Cada Organización Va A Ayudarnos A Entender Y A Mejorar Con Una Cultura La Organización De La Oficina De Gestión De Datos Que Nosotros Estamos Planeando Que Nosotros Estamos Proponiéndole A La Organización Para Hacer Bueno Hasta Aquí Quedamos Por Hoy Es Lo Que Les Traía Preparados Y Lo Que Les Quiero Comentar Es Que La Próxima semana Vamos A Tratar El Resto Del Capítulo Donde Vamos A Ver Cuáles Son Los Factores Críticos De Éxito Para Lograr Implementar Una Oficina De Gestión De Datos Dentro De Las Organizaciones Cómo Construimos Esta Organización De Gestión De Datos Cómo Ya Llevamos Estos Modelos Que Hoy Día Hoy Día Hoy Día Vimos Y Repasamos Y Vimos Cuáles Son Algunas De Cómo Realmente Ponemos Una Persona Ahí Cómo Logramos Que La Organización Reconozca Que Esa Una Oficina De Datos Y Que Hay Que Hacerle Caso Dentro De Lo Que Son Los Reglamentos Las Manuales De Implementación De Datos Después De Eso Vamos A Ver Las Interacciones Que Tienen La Oficina De Datos Y Otros Cuerpos Orientados A Datos Que Son Generalmente Las Áreas De TI O Los Propietarios De Los Datos O Los Que Toman Decisiones Sobre Los Datos Vamos A Ver Cuáles Son Todas las Interacciones Que Se Pueden Construir Ahí Y Cómo Nosotros Las Podemos Ir Gestionando Durante El Tiempo Para Que Agreguen Valor Y Por Último Vamos A Ver Los Roles De Gestión De Datos Que Están Involucrados Así Que Ahí Vamos A Hablar De Quién Es Un Data Steward Qué Es Lo Que Hace Quién Es Un Data Owner Qué Es Lo Que Hace Y Cuál Es El Rol Que Nosotros Le Estamos Pidiendo También Vamos A Hablar De Los Roles De TI Que Nos van A Estar Ayudando Para la gestión De Datos Cómo Nos relacionamos Con Arquitectura Empresarial Cómo Nos Relacionamos Con Ciberseguridad Cómo Nos Relacionamos Con Con Las Personas De Infraestructura Que Nos Van A Estar Ayudando Dentro De Toda La Gestión De Datos Que Tenemos Que Hacer Y Eso Quedo Abierto A Todas Las Dudas Que Puedan Tener Ojalá Logremos Hacer Algo Creo Que Pasamos Por Mucha Materia Que Es Muy Densa Y Espero Que Alguien Tenga Dudas Así Que El Tiempo Queda Abierto De Todas Formas En Todas Mis Redes Sociales Estoy Siempre Publicando Material Sobre Gestión De Datos Así Que Pueden Seguirme Ahí Y Ahí Podemos Seguir La Discusión Todo Lo Que Quieran Así Que No Se Si Alguien Queda Para Hacer Una Pregunta Muchas Gracias Mario Y Si Alguien Tiene Alguna Duda Consulta Estaba Muy Interesante La Conceptos Creo Muy Difíciles Entender Así De Golpe Pero Los Explicaron De Muy Interesante No Si Alguien Tiene Alguna Duda Para Que Mario Nos pueda Ayudar Creo Una herramienta De Manito Que Ayuda También No Se Antimido También La Voy a Escribir Por El Chat También Se Puede Escribir Por El Chat Mario Una Consulta Así Rápidamente Como Resumiendo Para aquellas Empresas Que Recién Están Dando Sus Primeros Pasos En La Gestión De Datos Y El Gobierno De Datos ¿Cuál Crees Que serían Los Pasos Iniciales Por Donde Empezar Vaya La Redundancia Para Que Uno No Se Pierda Porque Son Tantos Temas Que Abarcar Tantos Dominios Entonces ¿Cuál Crees Que Son Los Primeros Pasos Para No Perdernos Ya Mira Cuando Uno Recién Parte Los Primeros Pasos El Primer Paso Es Hacer Un Assessment De Madurez Tenemos Que Tener Claro En Que Estamos Parados O Saber Que Tán Buenos Somos Para Gestionar Datos Que Tán Somos Para BI Que Tán Buenos Somos Para Hacer El Gobierno Datos Que Tantas Reglas Tenemos Implementadas Eso Es Lo Primero Y Lo Segundo Es Ver Cuál Es Hacer Un Análisis Sobre Cuál Es La Cultura De La Organización Y Poder Ver Cuál De Todos Estos Modelos Que Hablamos Hoy Día Le Hace Más Sentido A La Organización O O Mejor Refleja Cómo Es La Organización Hoy Día Con La Gestión De Datos Nosotros Buscamos El Cambio Buscamos El Cambio Organizacional Y Que Este Cada Vez Más Vaya Mejorando Pero No Tenemos Que Quebrar Quebrar La Organización Para Hacerlo Así Que Los Primeros Pasos Es Assessment De Madurez Puede Ser Siguiendo Cualquiera Siguiendo El Marco De Dama Siguiendo El Marco Del C MMI O Siguiendo Cualquiera Otros Que Hay Por Ahí Hay Varios A A M Me Gusta Mucho El Dama Y El DC MMI Son Bastante Explicativos Y Ahí Tienen Toda Su Lógica De Cómo Seguirlos Y Luego Definir Cuál Es La Cuál Es El Roadmap Cuál Es De La Organización De La Oficina Es decir Yo Quiero Partir Con Un Esfuerzo Descentralizado Con Un Piloto Dentro De Este Dominio De Datos Y Luego Seguir Expandiendo Otros Dominios Que Se Vayan Definiendo Eso Es Lo Ideal Gracias Y Tendrás Una Pregunta En el Chat De José Cárdenas Que Dice ¿Cuál Es El Reto Más Común O El Más Engañoso A La Hora De Una Implementación De Gobiernos De Datos De Gobiernos De Datos Claramente El Reto Más Común Es Explicarle Esto A Alguien Que Está Tomando Las Decisiones Saber Por qué La Gestión De Datos Va A Agregar Valor Al Negocio Hoy En Día La Forma Más Fácil De Explicarlo Es Porque Si No Implementas Un Gobierno De Datos Vas A Tener Multas Por Las Leyes De Protección De Datos Personales Es La Forma Más Fácil Y La Forma Más Sencilla De De Venderlo Hoy Día Y Especialmente Porque Hoy Día No Solo Tenemos Empresas Que Están En Nuestro País Sino Que Generalmente Están En Otros Países De Sudamérica O Incluso Algunas Tienen Operaciones O En Estados Unidos O En Europa A Mi Empresa Tiene Operaciones En España Y Que Hoy Día Tiene Que Estar Haciendo Haciendo ¿Cómo Se Lama ¿Cómo Se Lama Siguiendo Siguiendo Las Lógicas De RGPD Para Poder Ver Cómo Los Datos Que Están En España Nos Podemos Traer A Chile Inclusive Tiene Todo Un Drama De Poder Ver Que Por ejemplo En Las Cuestas Contables No Estén Identificados Personas Naturales Para Poder Traernos Los Datos A Chile Que Aquí Pueden Consolidar La Contabilidad Es Todo Un desafío Y Bueno es Por eso El Paso Lo más difícil Es poder Explicarle A alguien Que Te Pase Plata Para Poder Hacer Esto Y El Más Engañoso Es Creer Que El Roadmap Que Hicimos Se Va A Seguir Al Pie De La Letra Es Lo Más Probable Es Que No Podamos Seguirlo No Porque No Queremos Sino Porque Hay Cosas Que Nosotros Cuando Lo Diseñamos O Lo Imaginamos En Nuestra Cabeza No Para Dar Un Ejemplo Nosotros Habíamos Hecho En La Línea Aérea Un Programa Para La Oficina De Gobierno De Datos Que Tenía 16 Meses Pero Llegó La Implementación De LGPD En Brasil Y Ya Nos Tocó Llevar Y Poder Catalogar Y Decir Estos Son Los Activos De Datos Que Incluyen Datos Personales Y Hacerlo Eso Ustedes Se Imaginarán En Una Línea Aérea Que Tiene Datos Personales Por Todos lados Cada Vez Que Vende Un Boleto Está El Pasaporte Ahí Metido Más El Correo Y Diez Mil Cosas Y Hasta Los Puntos Que Se Pueden Ganar O Por ejemplo Cuando Tienen Una Alianza Que Generalmente Pasa Tú Sabes Cuánto Compró De Gasolina En Una Gasolinera Para Saber Cuántos Puntos Le Vas Entregar En El Programa De Beneficio De Una Linearia Entonces Ahí Se Van Logrando Y Se Van Capturando Muchos Datos Personales Y Eso En Brasil Tuvo Una Lógica De Una Implementación De Una Ley Que Tomó Por Sorpresa Latam Y Ahí La Oficina De Datos Echó La Basura El Roma Que Tenía Y Se Dedicó A Gestionar Esa Esa Urgencia Entonces Yo Creo Que Lo Más Engañoso Es Poder Decir Mira Sabes Que Aquí Este Mi Roma De Dieciocho Meses Y Está Escrito En Piedra No Mentira No No Va Estar Nunca Escrito En Piedra Siempre Van A Salir Cosas Que Van A Hacer Que Lo Cambies Es Cierto En Tecnología Como Que Con El Tiempo No Puedes escribir Piedra Exacto Una lógica También Tiene Que Se Está Dando Mucho Que No Está En Book Y Que Realmente Se Ha Hecho Es Implementar Oficinas De Gobierno De Datos Como Células Ágiles Por Ejemplo La Célula De Catalogación Que Se Va A Dedicar A Catalogar Los Activos De Datos Que Se Va A Dedicar A Implementar Cada Uno De Los Procesos La Catalogación De Los Datos Y Eso De Scrum O De Otras Metodologías Ágiles Para Poder Alimentar Alimentar Los Sistemas De Gestión De Datos Eso Siempre Se Da En Organizaciones Más Grandes En Organizaciones Más Pequeñas Lo Que Se Da Es Que Hay Una Persona Tratando De Impulsar Y Para Ella Como Para Retomar La La Pregunta De Daniel Lo Más Importante Para Una Empresa Chica Es Luego De Poder Decir Ok Esta Va a Hacer Oficina Esto Es Lo Que Voy Hacer Es Preocuparse De Los Principios Que Van A Guiar La Estrategia De Datos Que Va a Implementar La Oficina De Gestión De Datos Y Cuando Hablamos De Principio Estamos Hablando De De Decir Cosas Tan sencillas Como Y Yo siempre Prefiero Decir Este debiera Ser El Primer Principio De Todas Las Oficinas De Gobierno De Datos El Dato Es Un Activo Y Tratar De Predicarlo Por Toda La Organización Que Puedan Entender Que Cada Dato Que Estamos Capturando Se Puede Transformar En Una Oportunidad De Poder Lograr Mejores Resultados En La Empresa Que Estamos Interviniendo Eso Es Cierto Muy Interesante Justo Hay De Nuestros Comentarios Muy Bueno Jimmy Nos Dice Que Ha Estado Muy Interesante La Sesión Si Todas Las Sesiones Quedan Grabadas Esto Va A Ser Subida Prontito Con Algunas Más Que Tenemos En Cola Y Bueno Si No Hay Más Preguntas Sería Agradecer Hay Una precisión Que hizo Renan En el chat Acaba de decir Que el Governance Federativo le Parece mucho a Data Mets Data Mets nace Haciendo Echo A Una A Una Implementación Que Existía Que Era Federada En Brasil De hecho Así Que Ahí Cuando Cuando Está Data Mets Hablando Si Tiene Mucho Que Ver Con Un Governance Federativo Si Queremos Implementar Data Mets Al fin Y Poder Tener La Lógica Del Dato Muy Cerca De La Fuente Un Gobierno Federado Es Lo Que Más Nos Va A Ayudar A A Una Implementación De Data Mets Genial Bueno Creo Que No Tenemos Más Preguntas Muchas Gracias Mario Ha sido Genial Tenerte Hoy Ya Vamos Los Invitamos A la Siguiente Sesión El Próximo Jueves La Misma Hora Vamos A Lanzar La Publicación Por Internet Para Que Nos Apoyen Y Más Personas Puedan Enterarse Del Gobierno De Datos Que Cada Sesión Nos Damos Cuenta Qué Tan Relevante Qué Tan Importante Es Para Cada Una De Nuestras Organizaciones Y Que No Es Fácil Implementarlo Muchas Gracias A todos Muchas Gracias Mario Ya Que Estén Muy Bien Gracias Mario